¡Suscríbete al canal! Les haré una pregunta. ¿Qué tan bajo puede caer una persona? ¿Qué tan bajo puede caer la moral de una empresa? ¿A qué clase de personas tienes que usar para tus sucios propósitos? Bien, la razón de por qué pregunto esto, es porque una network no aprendió de sus errores. Y es la empresa Vagum. Al parecer, no aprendieron nada. Bueno. Nunca aprenden. En uno de sus vídeos llamado. ¿A qué canal de YouTube cerrarías? Hicieron un acto que me parece lo más inmoral. Entrevistar a niños de primaria, sin el consentimiento de sus padres. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. En ese vídeo, les hicieron preguntas a los niños, diciéndoles que canal de YouTube cerrarían. Obviamente, mencionaron a Dross, y lo típico, el por qué. Pedófilo. La vieja acusación de siempre. El vídeo en sí es tan penoso de ver, como unos putos niños del comísimo de su madre, respondan preguntas por 50 pinches pesos. Les diré un pequeño resumen. En el vídeo le dicen a Vegetta pinche español, no saben en qué día terminó la segunda guerra mundial, cuando la segunda guerra terminó el 2 de septiembre de 1945. Y la cereza de este pastel de mierda, galgajos, semen, sal y orina de gato con gonorrea, fueron las preguntas de geografía. Como que Perú es una isla. Niños, no sean estúpidos. Si el país peruano comparte frontera con Ecuador. ¿Qué cómo le enseñan en su colegio? Esto es lo más bajo que puede caer Balala, hasta ahora. Quisiera hacerles una pregunta a los niños. ¿Acaso saben el significado de pedofilia? ¿Acaso saben el significado de xenofobia? ¿Acaso saben que en algunos países los adultos se casan con niñas menores? Eso demuestra que la sociedad está cada vez más maltrecha. De cualquier forma, Ross respondió a esta polémica, y no durará en tomar cartas legales en el asunto, y de una forma seria. Si quieren ver esta atrocidad de vídeo, el link está abajo en la descripción. O si quieren ver el fragmento del que les hablo, les dejo el link del retweet del salseo de Frank, es un buen informante de salseo. Mucho mejor que Mawere G1. Eso es todo por este vídeo. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando subo vídeos. Puedes seguirme en mis redes sociales, o pueden chatear conmigo. Agradezco sus donaciones para el canal, y también pueden apoyarme en Patreon para contenido exclusivo. Eso fue todo, muchas gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!